¿Es que ya ni siquiera saludas? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada por haber sido despedida de Sarte? No iba a decirle nada, pero veo que quiere hablar. Usted lo ha querido. ¿De qué estás hablando? ¿Yo lo he querido? Eso, es justo lo que he dicho. A ver si lo entiendo. ¿Intentas desquitarte conmigo o algo parecido? ¿Acaso hay alguien mejor con quien desquitarme? ¿Qué he hecho yo? Por favor, no se haga la inocente. Es astuta. Sí, sé quién es realmente. Lo está haciendo muy bien, pero la he descubierto. Mira a la pequeña bruja. La que más errores ha cometido y más mentiras ha dicho viene a recriminarme a mí. ¿Intentas crear una red de mentiras como hizo la pula? ¿Mis mentiras dice? Si vuelvo a mentir es solamente por su culpa. Es porque Henry y usted están confabulando contra mi marido. ¿De qué estás hablando? No se preocupe porque de todas formas tengo pruebas. Me parece increíble lo que ha hecho. Ese comportamiento. ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo es posible que odie tanto a Murat? ¿Tan retorcida es como para aliarse con su enemigo e intentar destruir su matrimonio? ¿Qué le he hecho, Murat? ¿Pero qué sabrás tú? ¿Acaso tienes hijos? Yo todo lo que he hecho lo he hecho por mi hijo. Además, quiero que sepas que no pienso permitir que alguien que no es parte de esta familia lo deje de lado. Pues yo lo permitiré que dejen de lado a mi marido. Así que tenga cuidado al dar el siguiente paso. Pero bueno, ¿estás intentando amenazarme con tu escaso intelecto? ¿Qué pasa aquí? ¿Vais a volver a guardar silencio? ¿Creéis que podéis ocultarme cosas solo guardando silencio? ¿Creéis que soy estúpido? Ya basta. Estoy a punto de perder la paciencia. Murat, son cosas de la casa. Deja que nosotras nos encarguemos. Sí, Murat. Nosotras nos encargamos, querido. ¿Es que creéis que soy un niño? No sé tu mujer, pero yo no oculto nada. Soy incapaz de guardar un secreto, como ya sabes. ¿Es cierto? Bien. ¿Has visto? Eso significa que no puedes hablar tan abiertamente como tú te crees. Espero que aprendas la lección. Gracias. 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 Gracias.